Y ahora te voy a enseñar a crear una tabla dentro de Adobe Illustrator. Con la herramienta de rectángulo activa, vamos a dar un clic. Vamos a colocar 20 por 10 centímetros y vamos a dar clic en OK. Es muy importante dar un clic acá para trabajar solo el color de trazo. Con la herramienta de selección, clic arrastró para moverla hacia la izquierda. Con este elemento seleccionado, te vas a menú objeto, vamos a poner trazado y vamos a encontrar la opción que dice filas y columnas. Activamos la opción de previsualizar y aquí podemos poner las filas y las columnas que sean necesarias. Damos clic en OK. Qué sencillo que estuvo, pero eso no es lo importante porque si das clic y arrastras para seleccionar la parte superior, vamos a dar un clic para activar el color que está acá y con clic y arrastrar, y voy a presionar Shift, clic y arrastrar, Shift, clic y arrastrar, voy a cambiar de color para empezar a personalizar mi tabla. Mira qué sencillo que estuvo esto. Ahora viene la parte interesante de colocar los datos. Con el texto que está aquí, voy a dar un clic acá, voy a dar clic derecho, organizar y traer al frente. Pero le voy a poner un color blanco para que se vea muy bien. Voy a hacer un pequeño zoom ya. Control, barra espaciadora, clic y arrastrar. Con el texto seleccionado, presiona la tecla de Shift, clic para seleccionar los dos elementos, clic para alinearlo con el objeto clave. Si ves que está aquí con este resplandor, perfecto, automáticamente se van a activar las opciones para alinear con el objeto clave. Lo hizo así de rápido. Voy a repetirlo, pero un poquitito más rápido con el texto que está aquí. Clic y arrastrar, organizar, enviar al frente, Shift, clic, clic, clic y clic. Perfecto. ¿Qué nos tocaría de aquí en adelante? Llenar los valores de esa tabla para que nos quede súper bien. ¿Ves? Así de sencillo y fácil estuvo crear una tabla dentro de Adobe Illustrator. ¿Qué tal te pareció este video? Dejanos una manita arriba, déjanos un comentario, suscríbete a este canal. Yo soy el profe Henry Pineda.